Ay, Sole, Sole, ¿cómo te digo que te quiero comer la cara a besos? Qué buena es Sole, hermano, de verdad, eh. Estamos in love contigo, Sole. God. Hey, yo, what up, mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadom, el valenciano. ¿Cómo estáis, preciosos, preciosas? Hoy os traigo a Sole y los socios del rock, Magia Veneno. Me habéis dicho, Lavadom, una Sole rockera, ¿vas a gozar, mi niño? Esto empieza a gozar, un segundo, eh. ¡Oh! Yo, después de esto, cierro el canal. Tío, Sole es muy buena, hermano. O sea, Sole, es que ver a Sole en cada registro, tío. Hemos visto a Sole ya en tantos registros y todos los borda, los hace perfectos Sole. Por cierto, ¿cuándo viene Sole de Gira España, chat? ¿Cuándo viene Sole de Gira España, manín? El matching con la voz de los socios del rock God. Un tema de Katapé Kumatsu. Un tema de Katapé Kumatsu. Hombre, digo, en el canal, es súper complicado transmitir como transmite Sole, bro. Te hace sentir, ¿me entienden, manín? Es de locos. Ese fue un concierto que hizo la Sole con todas las canciones de rock. Deberías verlo algún día entero. Dios, qué abuso. Bro, cómo abusa esta mujer, tío, de verdad. No sé si ves entre lo dicho y lo he hecho. Qué ritmo, pa... Qué abuso. Tienes que escuchar la versión original. Déjate una sub en este vídeo. Pídemelo abajo en los comentarios y escuchamos la versión original, chat. Pídemelo abajo en los comentarios y escuchamos la versión original. Es un abuso, Sole, bro. Es un abuso. Por cierto, tengo un par de canciones por reaccionar de Sole, que me las estáis pidiendo mucho. Pero igualmente, si no me sigues en Instagram, aquí lo tienes, lavadón, barra, baja, vas. Me sigues, me envías un besito. Yo te envío 100 mil y me dices, lavadón, mi niño, reaccionate a esta canción de Sole. Y yo te la reacciono si no la hemos reaccionado. Y segunda cosa antes de seguir con la reacción. Chat, por favor. Yo os quiero muchísimo. Mil gracias por el apoyo. Todos los fandoms de Sole me estáis apoyando muchísimo. Pero es que, a ver cómo os lo explico. Amo a Sole. Me encanta a Sole. Pero por favor. A ver cómo os lo digo. Guay. No pasa nada. En plan, es que el lavadón queremos que Sole te conozca. Que Sole te vea. Chat, yo no sé si Sole ve las reacciones o no. Yo sí las veo agradecidísimo. Pero no os preocupéis por eso. Disfrutemos todos de Sole y ya está, hermano. Disfrutemos juntos, bro. ¿Esto dónde es? ¿Esto es un Buenos Aires chat? ¿Es como una plaza pública? ¿Puede ser? ¿En plan como una plaza chill? God esto, eh. No puedo respirar, se emborrachar, morir y seguir viviendo. No puedo respirar, se emborrachar, morir y seguir viviendo. Me mola mucho cuando hace esto con el poncho, la sole o con una camiseta o algo, tío. Me motiva mucho. Pero yo sí estoy en directo viendo a la sole y hace así con el poncho. Me vuelvo loco, ¿me entiendes? Empiezo a saltar, pero me desloco siete hombros a la vez. Entre lo dicho y lo hecho. ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Arriba, arriba, arriba! Los ponchos, los trapos, todos. Los ponchos. Es que a mí me dice Sole, los ponchos, los trapos, todos. Hago así, me quito la camiseta y digo, se viene. Se viene de aquí a donde quiera, Dios que vaya, ¿me entiendes? De aquí a siete hombros dislocados, cuatro rodillas rotas y menos tres pies. Pero me la gozo. Muchas gracias al Ciudad Festival Emergente de Ciudad de Buenos Aires por permitirnos este espacio. No, 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 no. Gracias a todos ustedes y a esta banda maravillosa, que además de ser buenos músicos, son muy buena gente. Gracias, de todo. ¿La pasaron bien? ¡Oh, God! Yo llevo dos minutos, tres, racionando al tema y estoy God aquí en mi casa, ¿me entiendes, Sole? Bien, ¿y por qué no nos dicen nada? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh! ¡Oh, todo el mundo! ¡Muchas gracias, Joe! ¡Eh, que se me ha ido la cámara y todo, bro! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Que se me ha ido la cámara, bro! ¿Qué cojones, tío? Bro, 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 he tirado del cable, chat, chat, he tirado del cable. Un segundo, problemas técnicos, ¿eh? Problemas... ¿What the fuck, bro? Problemas técnicos, chat, problemas técnicos en mitad de la reacción. No, no puede ser, tío. No, no puede ser, bro. No puede ser, chat, se me ha ido la cámara. Acabamos la reacción sin... Acabamos la reacción sin webcam, ¿o qué? Acabamos la reacción sin webcam. No lo recorto, queda bien. ¿Me entiendes? Para la reacción de YouTube, para la gente de YouTube, lavadón se carga la cámara, ¿me entiendes? No tiene sentido... Lo de Sole no tiene sentido, bro. Bro, este... He tirado del cable el HDMI porque me flipaba, hermano. Saltando, tío. ¡Qué abuso! Sole me apaga la cámara reaccionando en directo, bro. ¡Qué temazo, bro! Abuso de Sole, bro. A ver. ¡Qué cierre, bro! ¡Qué cierre, Sole, mi niña! ¡Qué cierre! ¡Fua! ¡God! ¡Qué abuso de Sole, manín! ¡Qué abuso de Sole, bro! Hasta aquí la reacción es que... Definición de la reacción. Sole, haciendo rock, Sole, cantando rock, me apaga la cámara en directo. No puedo decir nada más sobre la reacción, ¿me entiendes? Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate un like. Y suscríbete. Si te suscribes, voy a Argentina, te toca la puerta, ya sabes lo que voy a hacer. Si te suscribes, te como a besos, ¿me entiendes? Nos vemos en un próximo vídeo. Que iba en la vida con música que es lo más bonito que tenemos, pero sobre todo... Con Sole, bro. Eso sí que es bonito. Yo soy Lavadón, el valenciano. Os quiero muchísimo. Aguante Argentina, aguante la Sole, aguante Lavadón. Ya lo sabes. Hashtag Lavadón Argentina 23. Besazo.